¿Qué tal? Buenos días a todos. Estamos iniciando con la tercera parte de este curso superior de religión del Padre Faría. Vamos a ver el día de hoy sobre la religión cristiana. Pero antes conviene aclarar bien ese término porque hace, ¿qué será? Podemos decir, 30 años atrás, uno decía ¡Ay, atropellaron a un cristiano! Y todo el mundo naturalmente pensaba que la palabra cristiano era sinónimo de católico. Y ahorita ya no, porque ciertos protestantes han secuestrado esa palabra y la han hecho suya. Al grado de que si actualmente uno dice cristiano, puede que sea un cristiano que no es católico, o sea, que es protestante. O sea, aquellos tipos de personas que creen solamente en Cristo y no aceptan a los santos, no aceptan a la Virgen María y algunos sacramentos. Entonces, al mencionarlo aquí nosotros, cristiano va a ser lo mismo o sinónimo de católico, para que no piensen ustedes en otra cosa. Vamos a ver entonces, pues, la religión cristiana es la única revelada. La religión cristiana es la fundada por nuestro Señor Jesucristo, nacido en Belén de Judea en la plenitud de los tiempos. Cuando decimos en la plenitud de los tiempos, significa cuando, de acuerdo con los designios de Dios, ya se habían cumplido las diversas profecías que lo anunciaban y el mundo estaba preparado para recibir a nuestro Señor. La religión cristiana encierra las verdades reveladas por Dios en la antigua revelación mosaica, más las nuevas verdades reveladas por Cristo y los apóstoles. La religión cristiana es la verdadera religión revelada. Es la revelada por Dios y, en consecuencia, la única religión verdadera que todos los hombres deben abrazar. Sabemos que la religión cristiana es divina y la única religión revelada porque Cristo la confirmó con pruebas que certifican inequívocamente su carácter divino. Aquí fácilmente pueden surgir algunas inquietudes en ustedes que nos escuchan y que dicen, oye, entonces, hasta podrán pensar como uno que me llegó a preguntar, Padre, pero ¿qué pecado comete el que deja de ser el testigo de Jehová y se hace católico? Pues ninguno, le digo yo. Dejó el error y ahora abraza la verdad. ¿Cuál pecado es ese? Ninguno. Dejó de estar en el hoyo para ahora caminar por el camino correcto y seguir adelante. Entonces, estamos inmersos ahorita en un ambiente de relativismo de todo tipo. Relativismo moral, relativismo de gobierno, relativismo en las relaciones con los padres y los hijos. Así que, pues, ellos no ven jerarquía a los hijos, lo ven como por iguales o hasta por debajo a los papás. En el caso del gobierno, pues, también no ven jerarquía a los gobernados, a los gobernantes, que también, pues, hacen su mérito para no hacerles caso, no, por todo lo que hacen en contra de la misma naturaleza inclusive. Y el relativo moral y religioso, pues, aquellos que dicen que todo está bien, ¿no? Si tú crees que está bien, pues, adelante y darlo. Cuando no, no consideran los diez mandamientos, ¿no? Que hace que una cosa, pues, estén bien, pero otras cosas estén mal. Ya lo había dicho el profeta Isaías, hay de aquellos que le llaman bien al mal y mal al bien. Bueno, pues, tomando en cuenta, o mejor dicho, no tomando en cuenta ese ambiente de relativismo, tratemos de zafarnos de ese concepto de tolerancia, ¿no? Que hay, que si él es de otra, una religión no revelada, una religión no verdadera, pues, está bien, déjalo. ¿Qué pasaría ahí? Entonces, vamos a dejarlo en el error. Entonces, de ahí, pues, surge esa preocupación por los que no están abrazando la verdadera religión que nos dejó Jesucristo. Hay de ahí, pues, que hacemos para que se conviertan, para que dejen de su error y abracen la verdad, la religión verdadera. La religión cristiana es la revelada por Dios y, en consecuencia, la única religión revelada que todos los hombres deben abrazar. Sabemos que la religión cristiana es divina y la única religión revelada, porque Cristo la confirmó con pruebas que certifican inequívocamente su carácter divino. ¿Cuáles son las pruebas de su divinidad? Pues, de tres maneras principales, se prueba que la religión cristiana es divina. Esto es, revelada por Dios, a saber, por los milagros, por las profecías y por la excelencia de su doctrina. Vamos a ver esos tres aspectos. Primero, por los milagros. Esos milagros los obró Jesucristo, fundador de la Iglesia Católica, en confirmación de la divinidad de su persona y de su doctrina. Por otra parte, por las profecías que se realizaron en Cristo y por las que él mismo hizo. Y, por último, por la excelencia de la doctrina inmensamente superior a todas las de las otras religiones en sabiduría y santidad. Vamos a ver milagro. ¿Qué es un milagro? Bueno, porque unos tienen una idea equívoca, errónea, sobre qué es el milagro. El milagro es un hecho sensible y extraordinario, que supera las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Se dice hecho sensible. Esto es, que puede ser apreciado por la vista y demás sentidos del cuerpo. Dios ha querido que el milagro fuera un hecho sensible y bien evidente, para que no pudiéramos dudar de él. Extraordinario. Esto es, fuera de lo normal y corriente. ¿Qué supera las fuerzas de la naturaleza? Porque se ve que la naturaleza nunca tendrá poder para tanto, por ejemplo, para resucitar a un muerto. Para dar la vista a un ciego de nacimiento, sí, de un momento a otro. O restaurar en un momento los tejidos destruidos por la lepra. El milagro no destruye las leyes de la naturaleza, sino que, en un caso particular, suspende el efecto de alguna de ellas. Por ejemplo, que el fuego no queme. Por ejemplo, que uno se hunda en el agua. Así, por haber resucitado Cristo a Lázaro, no destruyó la ley de que los muertos no vuelvan a vivir. Hasta ahí el milagro. Ahora consideremos la profecía. La profecía es la predicción cierta de un hecho futuro que no se puede conocer naturalmente. Y que se realiza en la forma anunciada, por ejemplo, la profecía de Jacob, de que la casa real de Judá no perdería el cetro, sino cuando apareciera el Mesías. Ahí está en el libro de Génesis, 49, 10. Se dice, predicción cierta, porque la profecía no puede ser una simple conjetura, o anuncio más o menos probable. Hay que después diga una, pues la tiene. De hecho, de un hecho de que no se puede conocer naturalmente. Esto es, de un hecho que depende de la libre voluntad de Dios o del hombre. Y que solo Dios, por su sabiduría infinita, puede conocer con certeza. Cuando el hecho depende de causas naturales, por ejemplo, la predicción de un eclipse, de un temblor, de resultados de enfermedad, etc., no es profecía, porque entonces se puede conocer naturalmente. Así la profecía de Jacob se cumplió estrictamente, pues cuando apareció Cristo, los romanos se habían apoderado de Judea. Habían destronado sus reyes y puesto en su lugar gobernadores romanos. Ahí está Poncio Pilato, que era el gobernador de ese lugar. Cuando estaba nuestro señor. Ambos prueban la intervención de Dios, tanto el milagro como la profecía. El milagro prueba con evidencia la intervención de Dios, pues solo Dios, autor de la naturaleza, tiene poder para suspender sus leyes. El ser momentánea, la suspensión de una ley natural, ya que ésta sigue después su curso ordinario, es lo que permite comprobar con certeza la intervención extraordinaria del autor de la naturaleza. La profecía prueba con evidencia la intervención de Dios, porque solo Dios puede conocer con absoluta certeza los hechos que dependen de la libre voluntad de Dios o del hombre. El milagro y la profecía, hechos en favor de una religión, prueban con evidencia que esa religión es divina, porque son el sello inconfundible de la obra de Dios. Es imposible que haya verdaderos milagros o profecías en confirmación de una religión falsa, hay que atender muy bien esto, porque el milagro y la profecía no pueden venir sino de Dios, y si Dios los hiciera en confirmación de una religión falsa, Él mismo nos induciría al error, lo que no podemos concebir. Consideremos ahora los milagros en favor de la religión cristiana. Dios ha efectuado numerosos milagros en favor de la religión cristiana, para probar que es revelada por Él. Básanos citar aquí los milagros obrados por Cristo. Jesucristo obró numerosos milagros, ya en la naturaleza, por ejemplo, convirtiendo el agua en vino, multiplicando los panes, etc. Ya sobre la misma vida, devolviendo la vida, la vista a los ciegos, la salud a los deprosos y demás enfermos, y devolviendo la vida a algunos muertos. Y estos milagros los obró en confirmación de su divinidad, y de la divinidad de su doctrina. En alguna ocasión querían apedrearlo a los judíos, porque se decía Dios e Hijo de Dios. Cristo les replicó, Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, y no queréis dar crédito a mis palabras, dádselo a mis obras. Juan 10, 37 Consideremos ahora las profecías en favor de la religión cristiana. Primero, Dios ha hecho numerosas profecías para demostrar el carácter divino de Cristo y de su doctrina. Citemos algunas. Sobre el tiempo en que aparecería el Mesías, Jacob profetizó que aparecería cuando fuera destronada la casa de Judá. Y Daniel anunció que desde el edicto para la reedificación a Jerusalén hasta el Mesías, transcurrirían 70 semanas de años. Sobre el lugar y las circunstancias de su nacimiento, Miqueas predijo que nacería en Belén y de la casa de David, e Isaías que nacería de una virgen. Isaías predijo con tanta propiedad todas las circunstancias de su pasión y muerte, que sus capítulos 50 al 53 han podido llamarse el Evangelio de Isaías, el proto-Evangelio. Segundo, el mismo Cristo hizo numerosas profecías sobre su pasión y muerte, la destrucción de Jerusalén, la propagación de su iglesia por todo el mundo y su propia resurrección. Confróntese las citas de San Mateo 20.18 y San Lucas 19.42. Todas estas profecías prueban que la religión fundada por Cristo es la revelada por Dios y la única verdadera. Aquí trae una nota que dice lo siguiente. Lo relativo a los milagros de Cristo y las profecías que lo acreditan como verdadero Dios, lo estudiaremos más ampliamente cuando entremos a probar la divinidad de Cristo. Avancemos entonces en nuestro tema. Perfección de la doctrina cristiana. La doctrina religiosa y moral del cristianismo es mucho más perfecta y excelente que la de los más eminentes filósofos de la antigüedad, a pesar de que fue enseñada por hombres de muy poca cultura, lo que prueba que fue revelada por Dios. Esta perfección y excelencia de la doctrina cristiana se pone de manifiesto en su dogma, en su moral y en su culto. En su dogma, porque no hay en él ningún error, ninguna contradicción, sino verdades que ilustran grandemente nuestro entendimiento. En la moral, que es purísima y opuesta a todo vicio, que dignifica al hombre y lo impulsa al cumplimiento de todos sus deberes. En su culto, a saber, en sus sacramentos, que nos brindan la ayuda eficaz de la gracia, y en su liturgia majestuosa, santa y eficaz, para mover nuestros sentimientos religiosos. Concluyamos con todo esto que vamos diciendo lo siguiente. La religión cristiana es la única revelada. De lo expuesto se deduce que el carácter divino de la religión cristiana está plenamente comprobado por las profecías y milagros, y por la perfección de su doctrina, y que en consecuencia es la única religión verdadera que todos estamos obligados a profesar. Esta obligación de abrazarle a la religión cristiana nos la impone claramente su divino fundador. El que creyere y fuere bautizado, se salvará. El que no creyere, se condenará. San Marcos 16, 16 Únicamente la iglesia católica tiene la verdadera fe que enseñó Jesucristo, porque sólo ella la recibió de Cristo y de los apóstoles, y la ha conservado sin alteración hasta nuestros días. En esto hay que considerar lo que a veces uno dice, no, pero los profesores protestantes también hacen milagros. También encontré uno que decía, a las 7 de la tarde baja el Espíritu Santo, o la jornada de milagros, que a veces uno ve anunciado en anuncios espectaculares. Pero nuestra pregunta será, ¿serán verdaderos milagros o falsos milagros? Porque también sucede eso. Así como hay moneda verdadera, también hay moneda falsa que corre por nuestras manos. Y uno, pues para no verse sorprendido, pues ¿qué hace? Se examina bien los billetes, le pasa ahí el plumón que han hecho para verificar que si es verdadero ese billete. Pues también uno debe de revisar muy bien la doctrina, las enseñanzas, el origen, el fundador de esa iglesia, para que uno diga, pues, ¿es la que fundió Jesucristo o no? No, pero es que dicen que hacen milagros. Bueno, en el Evangelio aparecen unos que no eran de nuestro Señor y que decían que hacían milagros. Entonces, pero pues nunca se comprobó que fueran ciertos y no venían de nuestro Señor, no predicaban la doctrina de nuestro Señor, o sea, no eran parte de la iglesia católica. Consideramos ahora el capítulo 2, que es del cristiano. Condiciones para ser cristiano, su dignidad y fin, la señal del cristiano. Primero, condiciones para hacerlo. Se llama cristiano el bautizado que cree y profesa la fe de Cristo y obedece a los legítimos pastores de la iglesia, a saber, el papa y los obispos. Para ser cristiano se requieren, pues, tres condiciones. Ser bautizado, creer y profesar todas las verdades de la fe y obedecer a los legítimos pastores. Además, para ser buen cristiano, el bautizado necesita observar los mandamientos. De otro modo, será cristiano por la fe y la obediencia al papa, pero mal cristiano porque desobedece a Cristo. Nos enseña el catecismo que somos cristianos por la gracia de Dios. Porque el ser cristiano es un don que Dios nos concede gratuitamente, sin que tengamos derecho a ello. Además, en realidad, no llegamos a ser cristianos, sino mediante la gracia santificante que nos infunde el bautismo. Dignidad y fin del cristiano El cristiano se diferencia de los demás hombres en la vida sobrenatural de la gracia, que Dios le comunica en el bautismo. En el hombre hay dos vidas, la vida corporal, que le es común con los animales, y la vida espiritual, por la cual piensa y quiere, la que lo diferencia de los brutos. El cristiano tiene además la vida sobrenatural de la gracia, que lo hace hijo de Dios, le infunde las virtudes de fe, esperanza y caridad, y le da derecho a la eterna posesión de Dios en el cielo. Debemos estimar en mucho la dignidad de ser cristianos, porque la fe y la esperanza son una luz y un consuelo muy grande en las dudas y angustias de la vida, porque la caridad y la gracia nos unen íntimamente a Él y nos dan derecho a la herencia de la gloria. Nos dice el Catecismo que el hombre fue criado para conocer, amar y servir a Dios en esta vida, y después verle y gozarlo en la otra. De modo que el último fin del hombre es la visión y posesión de Dios en la gloria. Sobre la señal de cristiano diremos que es la señal de la cruz, imagen de Cristo crucificado que en ella nos redimió. La cruz nos recuerda a los principales misterios de la fe, la Santísima Trinidad, porque al hacerla nombramos a las tres divinas personas, nos recuerda a la redención, porque es símbolo de aquella cruz en que murió nuestro Redentor, y nos recuerda a la encarnación, porque Cristo no hubiera podido morir sin haber primero encarnado. Debemos usar la señal de la cruz al levantarnos, al comenzar y al comenzar las principales horas del día, para consagrarle el día que recibimos de Él y sus principales ocupaciones. Debemos usar esa señal también en los momentos de tentación, momentos de necesidad y peligro, para recabar por su medio la ayuda divina. Finalmente debemos de hacerla con fe, renovando la creencia en los misterios que nos recuerda, con firme confianza en los méritos que Cristo nos alcanzó por ella, y con amor y agradecimiento hacia nuestro Redentor. ¿Qué importancia tiene el estudio de la religión? El estudio de la religión es la más importante, porque no hay entre las ciencias ninguna más digna y útil ni necesaria. Es la ciencia más digna porque estudia cuánto hay más digno de aprecio, Dios, Jesucristo, la Iglesia, nuestra alma, etc. La más necesaria porque el hombre puede salvarse sin el conocimiento de las ciencias profanas, pero no sin el de la religión. La más útil porque preserva al entendimiento del error y da una solución satisfactoria a los grandes problemas que lo inquietan, su origen, su último fin, la existencia de otra vida, etc. Porque ofrece a nuestra voluntad una norma fija para distinguir el bien del mal y una ayuda eficaz en el bien obrar. La norma religiosa es un grave mal, en efecto, es la causa de que la inteligencia caiga en el error y la voluntad en el vicio y priva al hombre de muchas energías para el bien obrar y de muchos consuelos en el dolor. También desagrada, degrada a la sociedad, porque por cuanto no hay conocimiento de Dios en la tierra, la maldición y la blasfemia, la mentira y el homicidio, el robo y el adulterio lo han inundado todo, nos dice Dios por el profeta, Oseas 4.2. En fin, muchos se condenan a causa de ella. El Papa Benedicto XIV, uno de los pontífices más ilustres, afirma Sostenemos que gran parte de los que se condenan sufren esta pena sin fin por la ignorancia de los misterios de la fe que debían creer. Las causas de la ignorancia religiosa son la falta de estudio o estudio completamente superficial de la religión o el que solo se la conoce por libros que la combaten, disfiguran o ridiculizan. Como yo les decía a muchas personas, hay personas que conocen de la iglesia, lo que conocen de la iglesia lo conocen por las películas. Ahí casi siempre las películas dicen todo menos la verdad. Fantasías, blasfemias, leyendas negras, pero la verdad son muy pocas las películas que dicen la verdad. Avergüenza al ver la profunda ignorancia religiosa en que están personas, por otra parte, muy versadas en otro género de ciencias. Este conocimiento de la religión es indispensable para esclarecer muchas dudas, rechazar muchas necedades y refutar las no pocas objeciones que hoy pululan en materia religiosa. ¿Qué nube de prejuicios, errores y exageraciones caen por tierra cuando se estudia con seriedad la religión? Nada más satisfactorio para el cristiano que el conocimiento de la religión, llamada a ser la directora de su conducta. Nada más útil para la vida cristiana que por regla general guarda proporción con la instrucción religiosa. Y la razón es muy sencilla. Nadie desea ni busca lo que no ama, ni ama lo que no conoce. Si no conocemos a Dios, no le amaremos, ni nos interesamos por lo que a Él se refiere. No en vano afirma el Divino Maestro, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. San Juan 17, 3. Hasta aquí llegamos en esta parte, esta es la parte del curso superior de religión. Nos vemos a la siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias.